El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación de la Zona Especial de Protección de Aves de la Laguna de Elito en la provincia de Cuenca, muy cerca de donde se pretende construir el almacén temporal centralizado, el ATC, de residuos radioactivos. Aprueba además solicitar a la Unión Europea la declaración de esta zona como lugar de interés comunitario. Entra en vigor en cuanto el decreto se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y lo que hemos acordado hoy, además de la declaración de zona cepa, es solicitar a la Comisión Europea la declaración de lugar de interés comunitario, zona LIC, que está muy vinculado a la zona cepa, pero cuya aprobación corresponde a la Comisión Europea. La ampliación de la cepa conlleva que cualquier infraestructura e inversión en la zona, incluido el ATC, necesite la aprobación previa del Gobierno regional. El ATC se verá afectado como cualquier otra inversión que se quiera hacer en la zona, cualquier movimiento que se quiera hacer relacionado en este caso con el almacén nuclear, tiene que pasar por la autorización ambiental de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Mensaje de tranquilidad que manda el Gobierno regional a los habitantes de la zona, porque dicen, esta ampliación de la cepa garantizará no solo la protección medioambiental, sino también económica. Se va a poder desarrollar la actividad agraria tradicional, como se está desarrollando en este momento, sin ninguna limitación, incluso también se van a poder cultivar especies de leñosos que hasta el momento no se dan en la zona, siempre que sea en un modelo de explotación extensivo. Un anuncio que llega en el día en que los agricultores de Campo de Criptana presentaban más de mil firmas en la Consejería de Agricultura para hacer llegar al Gobierno regional un paquete de alegaciones al plan de gestión de cepa que afecta a esta localidad. Lo que hace este plan de gestión es limitar las plantaciones tradicionales, como puede ser el viñedo, como puede ser el olivar, como puede ser el almendro, y pretenden que sea todo cereal secano. Evidentemente con eso no se puede vivir. En el caso de la Laguna de Litón Cuenca, la previsión es ampliar la zona de protección en 21.000 hectáreas, al ser un espacio excepcional desde el punto de vista de la biodiversidad.